Fíjate que por primera vez Miguel Bosé habló acerca del asalto que vivió allá en la Ciudad de México. Recuerdas que hace unos meses tocamos el tema, que no levantó denuncia. Pues se fue a España a hablar de esto, a un programa, y aquí relata cómo fue. Mira, vamos. Fue exactamente hace un mes. Estábamos ya dormidos en mi casa. Los chicos estaban en el family, el saloncito que hay antes de las habitaciones. Estaban haciendo una pijamada con un amiguito. Además, mejor amigo que tienen. Y estábamos dormidos ya. Estaban las 8.30 de la noche y cuando de repente me despierta alguien, miro, veo unas caras que no reconozco y estaba encañonado. ¿Encañonado con pistola? Sí, un silenciador. Entonces, fue un momento, estás perdido, no sabes qué es lo que pasa. Entonces, ya había mis hijos a pie de cama, que estaban rodeados de toda esta gente, armada hasta los dientes, con metralletas, miniguns. O sea, había una artillería pesada muy grande y todos. Oye, pues no era cualquier persona. O sea, ya metralletas. Y es que dentro de esta entrevista dice, o sea, imagínate, él vive en una casa allá en el Pedregal muy, muy, muy segura, en un fraccionamiento muy seguro. Dice que era tan sofisticado el equipo que traían estos asaltantes que lograron amagar a su seguridad, los encerraron en la cochera y por eso lograron ingresar a la casa. O sea, esto está terrible. Ahora, dice que uno de los, o sea, en la entrevista completa, Miguel Bosé dice que llegaron y le dijeron, oye, queremos tal, tal, tal y un dinero, esta cifra que nos dijeron que está en esta casa. Y él les dijo, es que esa cifra solo un narco la tiene, ¿no? A mí lo que me hace pensar es que sí tenía algo ahí escondido a la familia de los Gómez Montt, que muchos han rumorado que son dueños de esa casa. Ahora, bueno, eso es por un lado y es una hipótesis personal. Oye, pero espérate que no le pasó nada. O sea, dentro de todo, que no lo golpearon, Andy, que no le hicieron algo terrible, que no... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por lo que dijo ahorita en este siguiente inserto, porque dice que finalmente, o sea, él les dijo, no hay tanto dinero, los voy a llevar a recorrer las cajas fuertes y que reconocieron que era Miguel Bosé. Y hasta foto querían, mira, vamos a ver. Ay, no, 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 no. A un determinado momento, yo por decirte que no sabía en dónde iban, se me queda el jefe mirando y hace así. Mira a los otros y dice, chavos, este es Miguel Bosé. Y yo digo, sí. Y dice, y entonces hace así, se quita la máscara y dice, yo soy tu fan. Te lo juro, a ver, México es un país maravilloso, pero es verdad que es muy surrealista. Entonces yo me quedé y dije, bueno, pues entonces, mira, vamos a llevar las cosas por buen camino o se acabaron los conciertos. De repente, se oye una voz por el atrás que dice, un selfie, un selfie. Y el jefe dice, cállate, p***o. Ya cállate. Pero esas cosas que dices, no es posible lo que está pasando, no es posible. En ese momento, tuve la sensación de que no iba a pasar nada y me entró más tranquilidad. Y además, en un momento, cuando vi entrar a mis hijos, que fueron unos campeones, en sus ojos no había miedo. Qué bien. No había nada de miedo. Es más... Ay, Dios, ¿qué? Mira, gracias a Dios. Oye, pero tiene razón. O sea, México es un país muy surrealista. Este relato parece sacado de una película de chiste. O sea, de que soy tu fan y eso. Afortunadamente no les pasó nada. No es lo mismo con toda la gente. O sea...